El hombre que recién asumió la presidencia de Brasil es definido como homófobo, misógino, racista, machista, políticamente incorrecto. Cavallo no, él es el nuevo presidente de la nación sudamericana y aquí te contamos todo lo que tienes que saber al respecto de la elección y el personajazo. Su primer discurso como presidente a grandes rasgos, Bolsonaro logró abrirse espacio en un Brasil que había elegido durante cuatro períodos consecutivos a presidentes de izquierda. Fue candidato virtual durante el último mes de la contienda, después de que una puñalada en el abdomen durante un mitin lo mantuviera hospitalizado y convaleciente por semanas, en su primer discurso como presidente, intentó convencer a sus seguidores que contarían con él para la cruzada, contra sus enemigos tradicionales, similares a los que llevaron al poder al estadounidense Donald Trump en el marco de una ola ultraconservadora mundial. El día en que el pueblo empezó a liberarse del socialismo, a liberarse de la inversión de valores, del gigantismo estatal y de lo políticamente correcto. Brasil, atrapado en un torbellino, construido durante años y años de recesión económica y corrupción, quería cambios y vio una válvula de escape en el controvertido excapitán que se juramentó presidente este primero de enero. Vamos a poner en práctica el proyecto que la mayoría del pueblo brasileño democráticamente eligió. Su trayectoria política Bolsonaro lleva mucho tiempo actuando en la política brasileña. Estuvo casi 30 años en el Congreso. A sus 63 años, venció en octubre al izquierdista Fernando Haddad, con 55% de los votos y convirtió en una fuerza nacional al minúsculo Partido Social Liberal, PSL, al cual se afilió para las presidenciales. Tuvo una corta y poco exitosa carrera militar que abandonó en 1988. Electo concejal en Río de Janeiro, dejó el curul en 1990 para postularse al Congreso, donde permaneció por siete períodos consecutivos. De sus decenas de proyectos propuestos en 28 años, apenas tres miraban al área económica y uno era sobre educación. La mayoría trató temas militares y de seguridad. Prolífico pero sin respaldo, solo dos de los textos en los que participó fueron aprobados en la Cámara, como llegó hasta aquí, subestimado cuando lanzó su apuesta presidencial. Fue cohesionando una base, principalmente gracias a su profusa actividad en las redes sociales. Sus publicaciones ganan miles de apoyos en cuestión de minutos y su atípica campaña electoral sin maquinaria partidista se probó exitosa. Promete conquistar el apoyo. En el Congreso negociando con las bancadas temáticas, especialmente la evangélica y la del agronegocio, algo inédito en el sistema político brasileño, porque está en el ojo del huracán. A lo largo de su carrera ha cuestionado la democracia, ha defendido la dictadura militar, 1964 a 1985, y el uso de tortura. Sus posiciones generaron indignación, pero también le ganaron simpatías en un electorado que lo ve como el gobernante de mano dura necesario para mejorar la economía y luchar contra la corrupción y la violencia. Sus más fervientes partidarios lo llaman «mito», sus propuestas favorecen la posesión de armas y una visión represiva. Para combatir la violencia, niega el cambio climático y se dice a favor de explotar áreas ambientales preservadas, reducir tierras indígenas demarcadas constitucionalmente y liberar al turismo zonas de protección e investigación ecológicas. Un poco de su biografía Jair Mesías Bolsonaro. Nació en 1955 en Glicerio, un pequeño pueblo en el interior de Sao Paulo, en una familia de origen italiano. Aprendió a pescar, entre otros trabajos menores, y con su padre Percy Geraldo Bolsonaro, garimpeiro en Serra Pelada, en la selva de Pará. Durante los años 1980, aprendió también a buscar oro. El patriarca también mantuvo a su familia ejerciendo. Como dentista sin diploma, fue a la academia militar en Río de Janeiro y entró a la vida castrense. Ahora, a pesar de haber pasado más años como político que como uniformado, se presenta como el outsider que promete no trenzar alianzas con partidos. Puso en manos de militares siete de sus 22 ministerios. También es un militar retirado su vicepresidente, el general Hamilton Mourao. Nombró ministro de Justicia a Sergio Moro, el magistrado que al frente de la operación anticorrupción Lava Jato encarceló a decenas de empresarios y políticos, incluido el expresidente de izquierda Luis Inacio Lula da Silva. 2003 a 2010 pero su imagen recibió algún arañazo antes de ser investido, después que se revelara la existencia de movimientos de fondos sospechosos por la cuenta bancaria de un chofer y amigo cercano de la familia. La justicia acaba de condenar además a su ministro de medio ambiente, Ricardo Sayés por improbidad administrativa al favorecer a mineras para trabajar en zonas de protección ambiental, en el plano social, con una clara influencia católica y el peso de su fuerte base electoral evangélica. Es contrario al aborto, a la diversidad sexual y quiere un esquema de educación meramente técnica en las escuelas. Podría interesarte, Jair Bolsonaro es electo presidente de Brasil.